Hoy en conferencia de prensa, principales dirigentes del Centro Unión de E-Salud CUT se pronunciaron ante los medios de comunicación sobre la huelga indefinida que se había anunciado para hoy en todos los hospitales E-Salud a nivel nacional. Estoy agradecida la presencia de cada uno de ustedes porque es bueno que la colectividad y la provincia de Ascope conozca el por qué hoy día hubiésemos empezado una huelga nacional. ¿Se tenía planificado? Se tenía planificado desde el acuerdo que tuvimos en la ciudad de Lima el 19 y 20 en una Asamblea Nacional de Secretarios Generales. Explicaron que ayer se logró realizar una reunión de emergencia, donde firmaron una última acta de acuerdo en reunión extraproceso ante salud, donde se obtuvo la aceptación y compromiso de varios puntos del pliego de reclamo presentado en el 2022. Se ha firmado un acta de compromiso con la autoridad en el Ministerio de Trabajo, comprometiéndose a cumplir con los puntos pendientes del año 2022 y entrar a la negociación directa del pliego de reclamos 2023. Pero al margen de todo eso, la problemática, como ustedes saben, no es solamente lo que nosotros estamos reclamando, es que nos proporcionen, nos abastezcan de los medicamentos, los insumos, los materiales, los reactivos y que nos compren los implementos de tecnología punta para que nuestros trabajadores asegurados de la provincia de Azcope sean atendidos adecuadamente. Cuando yo asumí el cargo me alcanzó toda la documentación correspondiente al trámite, a la gestión que ha hecho, de las ambulancias, de los medicamentos, de todo. Lamentablemente hay cosas que sí se pueden resolver acá, pero hay cosas que dependen de la gerencia departamental, la libertad, como es el hecho de que tienen que proporcionarlo a los medicamentos, por ejemplo, la compra de ropa, de materiales, y hay otras que dependen directamente del EMA. También se pronunciaron sobre las limitaciones en el tema logístico, la falta de ambulancias y la precaria situación del Hospital E-Salud de Chocope, donde aún se sigue esperando la nueva construcción de dicho nosocomio anunciado años atrás, y la falta de medicamentos existente. Esos son reclamos que nosotros estamos haciendo hace mucho tiempo, a través del Consejo Directivo Nacional, a través de la base, a todas las instancias, inclusive en la gerencia departamental de la libertad. Lamentablemente son años que pedimos que nos doten de una nueva flota de ambulancias. Nuestras ambulancias son obsoletas y ya no sirven. Y realmente, no sé si ustedes se habrán enterado, pero muchas de las veces, porque están en tan mal estado, que a veces nos quedamos en medio camino. Y lamentablemente no podemos conducir a un paciente delicado en esas condiciones. Ponemos en riesgo no solo la vida del asegurado, sino de los trabajadores de la institución. Los dirigentes del Centro Unión de Salud anunciaron que por el momento queda suspendido la huelga indefinida, pero recalcaron que estarán vigilantes para el cumplimiento de los acuerdos asumidos en la última reunión extra-proceso realizada ante E-Salud. La decisión de convocar a esta medida de fuerza que ha sido suspendida en vista de que la institución y el Estado nos han dado la espalda en el sentido de que no se han cumplido todos los acuerdos que llegamos el año pasado en el pliego de ese año. Y también el Estado, por su parte, nos prohibía de iniciar una negociación colectiva para tratar el pliego de reclamos de este año. Es absurdo, es inexplicable, no se entiende. En el tiempo de la pandemia, estimados amigos, nos llamaron que éramos los héroes. Así tratan al Perú a sus héroes, así tratan a la gente que nosotros hemos puesto el pecho acá todos los días para sacar adelante al país de esta pandemia que ha significado muchas vidas de muchos compatriotas. Así tratan a la gente que da su mejor esfuerzo para seguir adelante con el país. La pandemia la sacó adelante de salud, no la sacó el Ministerio de Salud y el gobierno, la sacó de salud adelante porque salud cuenta con un presupuesto propio a diferencia del gobierno que tiene que esperar la autorización del Ministerio de Economía. Entonces, esa fue la causa por la cual nosotros convocamos a esta medida de fuerza. La postergación de los acuerdos que ya habíamos llegado. El día de ayer hubo la última reunión con un conciliador del Ministerio de Justicia en la ciudad de Lima, representantes de nuestra federación y de salud. Han llegado a algunos acuerdos. Han creído conveniente implementar ya lo que nosotros estamos reclamando con justicia y también dar inicio a la negociación colectiva correspondiente a este año. Bueno, o sea, de acuerdo a la Ley de Negociaciones Colectivas, el trato debe cerrarse hasta el 30 de este mes de junio para que los acuerdos se apliquen a partir del primer día del periodo presupuestal siguiente, o sea, a partir del 2024. Nosotros, como trabajadores de salud y las jefaturas del caso, hacen los requerimientos respectivos en el mes de agosto o septiembre de cada año para que se confeccione el presupuesto del año siguiente. Entonces, el tema va por otro lado. Hay una incapacidad en la gestión a nivel central y a nivel gerencial, porque nosotros, digamos, contamos con un stock que ya hemos solicitado de medicamentos, pero sin embargo, le dan otro destino. Lo mandan a otros centros asistenciales de mayor complejidad, tal vez, y surge el desabastecimiento acá en nuestra zona. Eso genera muchos comentarios de diferentes tipos de personas, de usuarios, en el sentido que a veces dicen que qué harán con los medicamentos que no se entregaron. Pero es que el tema es que no es qué hacemos, sino que simplemente no llegan. O sea, si nosotros pedimos mil unidades de un producto y nos llegan 200, tenemos que fraccionarlos para que alcance la mayor cantidad de... ¿Y el usuario está fijado en el usuario por su malestar que presenta? Por supuesto, por supuesto. Eso da en base, como bien dicen ustedes, al incumplimiento de los esquemas farmacológicos del tratamiento. También involucra cierto tipo de exposición para casos de pacientes muy vulnerables. ¿Por qué? Porque cuando pasa, y ustedes lo confirman a cada rato, que a veces que cuando vienen a recoger lo que les falta, no hay. ¡Gracias!